El Parlamento Polaco admite a trámite una iniciativa popular que propone la prohibición total del aborto y penas de cárcel para las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo. El gobernante Partido Conservador Ley Justicia ha dado libertad de voto a sus diputados. El objetivo de la plataforma de tener el aborto responsable de la iniciativa es restringir aún más la actual legislación para que sólo se pueda abortar en el supuesto en el que la vida de la madre corra un riesgo grave. Poco antes el Parlamento había rechazado una propuesta para liberalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación. La actual legislación polaca, una de las más restrictivas de Europa, sólo permite el aborto en caso de violación o incesto cuando representa un riesgo para la salud de la madre y cuando el feto presenta deformaciones graves.